Seguramente se estarán preguntando qué hace este con un desarrachador o taladro y qué tiene que ver esto con el trading. Pues hoy es lunes 30 de mayo y hoy es festivo, por tanto no tengo mercado. Así que lo que quiero aprovechar es arreglar un poco mi oficina, básicamente a colgar algunos cuadritos y algunas cosas que he dejado de lado. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el trading en sí? Algo muy, muy, muy importante en el trading es nuestro ambiente de trabajo. Por tanto, vamos a explicar un poco de qué se trata esto del ambiente de trabajo en el trading. Además, voy a mostrar un poquito mi setup y vamos a aclarar algunas cosillas sobre esto de podemos operar desde cualquier lugar, desde cualquier parte del mundo y desde cualquier setup y es siempre igual. Vamos a romper algunos mitos de estos de los super gurú del éxito que dicen cualquier estupidez con tal de venderte un pequeño curso y una linda suscripción. Así que, vamos. Pero antes de comenzar, antes de comenzar con este video, antes de comenzar a contar algunos cuadrillos que tengo que contar por allí. Primero, lo principal para comenzar el día. Vamos a ver un matejo. Notarán que hay un pequeño eco en este video y el motivo de todo ello está aquí abajo, miren, aquí debajo. Y es que aún no he colgado los paneles para, bueno, terminó el eco. Hace más de cuatro meses que estoy en nuestra oficina y ni siquiera me he dignado todavía a colgar los cuadros que están acá. Por tanto, hoy lo que quiero hacer es, bueno, colgar un par de cuadritos de estos que tengo aquí que van detrás de mi PC, los que ustedes no van a ver. Que son básicos, básicamente, los voy a mostrar, miren, si los voy a mostrar. Tenemos, por un lado, una creación única creada en el 2021 de mi hijo. Básicamente, estos somos, bueno, mi esposa, mi hijo, Dalma y Karima, que son los dos perros. Y, por supuesto, yo manejando el tractor. También tengo una hermosa creación, otra hermosa, porque me la han hecho el Día del Padre, que también va por aquí atrás. Y algunos cuadritos más que me han regalado, que también voy a poner acá, son dos o tres nada más, no son los que ustedes van a ver todos los días. Y mientras preparo todos los utensilios para poder realizar esta tarea de manualidad, que no soy muy hábil, debo decirlo, ya tengo montones de herramientas, pero la verdad es que no soy muy hábil con las tareas de herramientas, manualidades y todo ese tipo de cosas, pero haremos el mejor intento posible. Vamos a hablar también un poco del ambiente del trabajo en el tren. Seguramente habrán visto Super Guru del Éxito, o seguramente habrán visto videos donde los muestran que el trading, una de las cualidades que tiene, es de que puedes operar desde cualquier parte del mundo, también de que no tienes horario, no tienes jefe, y muchísimas cualidades del trading que en realidad no existen. Eso de que podemos operar de cualquier parte del mundo, desde cualquier setup, tiene algo de real, pero la mayoría es falso. En primer lugar, ¿tiene algo de real? Sí, porque cualquier persona de cualquier parte del mundo puede operar. Digamos, lo único que necesitas es una PC relativamente buena y por supuesto también conexión a internet, obviamente una cuenta luego, ¿no? Pero no es que hoy operas aquí y mañana pues decido ir a la playa y operar desde la playa, ahí ponerme en la playita tomando una caipirinha si estamos en Brasil, o tomando un cuba libre o lo que quieras, o decidimos cambiar de setup todos los días. Esto no es real, porque cada vez que nosotros cambiamos de ambiente de trabajo, tenemos que adaptarnos a dicho ambiente de trabajo. Y eso no se hace de horas nada más, ni de un día para otro, ella lleva un tiempo bastante prolongado. Además, algo sumamente importante es las interrupciones, las molestias que tenemos a la hora de estar operando. Hay que entender que en el trading los microsegundos, las milésimas de segundo, son muy importantes. Pueden hacer la diferencia entre tomar una buena operación o una mala operación. De hecho, puede ser la gran diferencia entre que tengamos que tomar ganancias o que nos saquen esos stops, o cometer el terrible error de dejar correr nuestro stop o no tomar ganancias y que se nos revierta la operación, tan solo por una microsegundo que nos descuidamos o que nos interrumpieron hablando o una llamada por teléfono, etc. Si te vas a dedicar al trading, debes de saber que esto es un trabajo como cualquier otro. Estoy seguro de que si eres cualquier otro profesional, no vas a estar atendiendo el teléfono a cada rato porque tienes un cliente adelante tuyo. No vas a estar hablando con un cliente y sacas el teléfono y estás hablando por teléfono mientras hablas con un cliente. Y también estoy muy seguro de que si tienes cualquier otro trabajo, evitas cualquier interrupción. Por ejemplo, amigos, familias, etc. Mi consejo es que si realmente te quieres dedicar al trading, le expliques tanto a tus amigos como a tu familia de qué se trata este trabajo y los riesgos que conllevas, es decir, que estás haciendo trading con dinero real. Y esto tiene un riesgo muy alto y que requiere una gran concentración. Estoy seguro de que si son tus amigos o tu familia te van a recontraentender y no te van a molestar en los horarios que tú le pidas, a menos que sea una emergencia y ahí puedes atender el teléfono. Por tanto, sí es cierto que puedes armarte una oficina en cualquier parte de tu casa, en cualquier lugar que tú quieras. Pero lo que debes saber es que esta parte o este lugar donde tú estés operando debe estar libre de interrupciones. Es decir, si tienes hijos, lamentablemente tendrás que ir a un lugar donde tus hijos no corren tiempo delante tuyo o si estás en un lugar donde hay otras personas, realmente vas a tener que aislarte de alguna forma. Y te repito, esto que probablemente ahora te parezca una tontera de decir esto de que debes aislarte, debes mantenerte en un lugar cerrado porque el trading es así. El trading necesita estar 100% concentrado para que esos segundos que pierdes en distracciones pues no te valgan la cuenta. Así que tomo estos consejos muy, muy, muy seriamente porque a mí me han ayudado muchísimo esto de aislarme, esto de estar encerrado. Y sí, gente, lamento comunicarles esto, pero el trading es muy, muy aburrido. Sé que te lo han querido vender como estar operando desde arriba de un yate, tal vez desde arriba de tu Lamborghini, abriendo el teléfono y viendo tus operaciones del día. Tal vez te lo hayan querido vender que el trading es fiesta, fiesta y fiesta, rodeado de gente y bla, bla, bla. Seguramente habrán visto la película de Love the Wall Street, donde están todos ahí alborotados. Pero la realidad hoy del trading es que es un trabajo muy, pero muy, pero muy solitario. Estás realmente solo, encerrado en una habitación, en un lugar donde no quieres que nadie te moleste durante algunas horas que dura tu operativa. Así que esto es un consejo que te doy, no te distraigas, evita todo contacto que pueda llegar a distraerte. Desde teléfono, el mismo internet, porque estamos buscando normalmente redes sociales y demás. Y por supuesto, todas las personas alrededor que te rodean. Si son tus amigos, son tu familia, van a entender que este es su trabajo. Por tanto, si no les contestas o no les hablas durante este tiempo que estás trabajando, lo sabrán entender. Mucho bla, 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 pero aún no juego ningún cuadro. Van a pasar cuatro veces más para el próximo festivo que no haga nada y todavía los cuadros no van a estar colgados. Así que vamos a colgar esos cuadritos y de hecho tengo unos proyectos más que ahora se los voy a contar. De paso, les muestro mi setup. ¿De qué consta? Les cuento de qué cuenta mi setup. Les aclaro una cosa. Este es un setup que van a ver que tal vez es demasiado grande o que ustedes digan, yo no necesito tantos monitores. Pero les recuerdo que nosotros hacemos training en vivo o en directo todos los días a partir de las 9 a.m. hora en New York. Por tanto, tengo que tener varios monitores, de hecho varios PC, porque tengo que estar transmitiendo en directo al mismo tiempo que estoy operando. Además, les recuerdo que no utilizo una sola cuenta ni una sola plataforma. Tengo dos. Por tanto, necesito más monitores, más computadoras para poder manejar ambas cuentas. En mi caso, la computadora principal cuenta de cuatro monitores como están viendo aquí y una notebook que la tengo ahora en aquella mesa, pero una notebook que tengo a la par también. Donde en esta notebook lo que hago es, digamos, poner a trabajar los programas más pesados como son algunos scanners, por supuesto, que son bastante pesados. Nada más que esto, algo muy importante, sí, muy importante que muchas veces cuando hablamos de setup y vemos setup no mencionamos es, en primer lugar, esto. Esto es un backup, ¿sí? Esto es básicamente un disco externo, ¿sí? No tengo idea de cuánto tiene, creo que es 1.5 tera. La verdad es que no lo sé, pero es suficientemente grande. Otra cosa muy importante es llave de seguridad. Esto es un trezor para criptomonedas, pero también tengo una llave para USB para la seguridad de las cuentas y demás. Y algo sumamente importante, que tampoco se dice mucho, es el tema de tener un respaldo de internet. No sé en qué país vive, pero donde yo vivo, internet se cae bastante. Entonces, tenés que tener un respaldo de internet. Hoy, realmente, cualquier teléfono tiene conexión a internet, así que lo que podés hacer es compartir mi internet de teléfono a, bueno, pues a la PC, en caso de que tenga conexión Wi-Fi. Si no te compras una antenita Wi-Fi, que son muy, muy económicas, porque cuando se cae internet, tienes que conectarte inmediatamente si estás dentro de una operación o tienes algunas órdenes pendientes. Sumamente importante, trata de no operar desde una Wi-Fi. Sé que muchas veces, bueno, no podemos operar con el cable entranet porque está muy lejos, pero intenta... Mira, yo en la anterior oficina tenía un cable entranet de 20 metros de largo y realmente llegaba a muchísima mejor conexión que la de Wi-Fi. Si bien Wi-Fi incluso te puede llegar más fuerte el cable entranet, la verdad es que es bastante inestable y también si se conectan muchas personas a Wi-Fi y demás, pueden tener altibajos que pueden afectar en tu trading, pueden pausarte la plataforma, de hecho caer la plataforma justo cuando estamos operando y eso es un peligro muy grande. Y por último, que es muy importante dentro de una setup y les recomiendo que si pueden, porque esto ya es si podés, tenerlo es muy importante. Se la he desconectado y se la voy a mostrar porque es realmente muy pesado. ¿Ven? Esto es sumamente pesado. Esto se llama UPS y básicamente lo que es, es una batería de respaldo. Tampoco sé en su país cómo es el tema de las conexiones a la energía, pero aquí se suele cortar a veces bastante seguido. Y bueno, esto lo que te da es más o menos unos 10 minutos. En realidad tengo conectada a la CPU un monitor, que es el principal, es este el principal. Y nada más, tengo conectado solamente eso dentro del UPS y obviamente también lo que es el model. Y eso me da unos 10-15 minutos para poder yo cerrar operaciones en caso de estar dentro o cancelar algo en el pendiente y demás. Es una batería sur UPS, no es tan caro, no es tan caro y realmente si estás en unos países como los nuestros en Sudamérica, que se te va internet, que bueno internet se te va internet, bueno internet no digo la luz, bueno internet también, es realmente recomendable. Me había preparado el taladro con tarugos, con tornillos para poder colgar los cuadritos y me he dado cuenta de que aquí detrás no puedo poner tornillos. Bueno, en realidad sí puedo ponerlos, pero necesito los tarugos que tienen cabeza porque son ladrillos huecos, así que lo que voy a hacer son poner unos clavitos para poder colgar los cuadros. En total estos cuadros pesan algunos gramos, no creo que se caigan. Y se caen y se caen y estamos en directo, se van a dar cuenta porque se va a escuchar el ruido, así que vamos a colgar. Por supuesto no he medido absolutamente nada, lo único que hice fue clavar un clavo. Hay que medir bien, hay que tomar el nivel y la tanta bosta, clavamos un clavo y colgamos el cuadro. Bien gente, tras 4 meses logré colgar este cuadro y también este cuadro aquí. Ahora, miren aquí debajo, este es un proyecto que les voy a mostrar, después lo voy a hacer yo. Me voy a animar, ya he visto algunos videos de YouTube, que tan difícil puede ser. Si he visto un video de YouTube de cómo hacer trading a la semana, no han sido rentables. No, mentira, es broma. Pero si he visto algunos videos de YouTube de cómo hacer un placar. ¿Saldrá o no saldrá? Pues les voy a mostrar el proceso porque todavía tengo que comprar los materiales. Bien gente, espero que les haya gustado este video. La idea era hablarle un poquito de lo que es el ambiente de trabajo del trading, de identificar un poquito esas cosas que hablan los super gurús del éxito, de que se puede operar de cualquier lado del mundo, de cualquier setup del mundo. Que si bien esto puede llegar a ser un poco real, no es tan así, que tenemos que tener nuestro ambiente sumamente privado. Y por supuesto también hacer un video distinto mostrándole lo que es mi setup de trading, que como ven, aquí la pueden ver. Y ahí está la computadora de respaldo junto a la notebook. Espero que les haya gustado y si les gustó, por supuesto, dale like, suscríbete, dale like y activa la campanita. Y no te olvides de dejarnos un comentario aquí debajo. Éxitos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.